En Buenos Aires se ubica el territorio indígena de Rey Curré, un lugar lleno de historia y donde usted puede conocer de la misma. Aquí se pueden admirar legados ancestrales como esferas de piedra, cerámica antigua, petrograbados, también metates precolombinos, muros de piedra, monolitos históricos y otros. El recorrido consta de una hora aproximadamente en donde pueden conocer las particularidades socioculturales de la comunidad de Rey Curré. Su gente, sus costumbres, sus tradiciones, sus modos de vida. Conocer los legados arqueológicos como matetes precolombinos también es parte de lo que encuentra. Durante su visita a la comunidad pueden participar de talleres sobre los procesos elaborativos de alguna artesanía local, como las máscaras, el tallado en jícaro, aprender sobre el hila, el algodón, cómo se urden los hilos y cómo se teje de manera artesanal. Son talleres educativos que promueven la interacción y convivencia intercultural. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8709-3735.